Acá estoy, vine preparado por tu cumple, Marcelo, me prestó Sofía, ahora vamos a ver qué utilidad va a tener. Hablar del colágeno, y la verdad, algo acerca también de cuánto sirve una complementación de colágeno, a la cual quizás todos o gran parte de los que ya pasamos a terminar, estamos acostumbrados. Bueno, el colágeno, la palabra colágeno deriva del griego, que quiere decir cola, goma y gen, generación. Y bueno, suma aproximadamente, es una proteína, que suma el 30% del total de proteínas del cuerpo. Y un dato muy especial al cual hacíamos referencia al comienzo, que después de los 40 años, un 1% del colágeno se va perdiendo por año, por año. Y bueno, colágeno, proteína, que fundamentalmente participa, vamos a ver, a la vez de unas placas en el sostén, forma un gran componente de todo lo que es la matriz extracelular. O sea, fuera de lo que es célula en el cuerpo, toda la matriz de sostén tiene un gran arraigo e importancia de lo que es justamente esta proteína, que es el colágeno. Que se ve también, más allá de lo que es el paso de los años, que va bajando en su porcentaje, como decíamos, un 1% anual. Por ejemplo, en el caso de la piel, que es lo que capaz que más a veces le preocupa, y sobre todo al sexo femenino, se ve agravado por otras condiciones, como por ejemplo es la exposición excesiva a las radiaciones ultravioletas. Y también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cigarro, el fumar. Son complementos nefastos que articulan en lo que es el deterioro y la falta de colágeno, justamente porque la radiación ultravioleta, la exposición excesiva al sol, genera una disrupción o fragmentación de las moléculas de colágeno, que empeoran más lo que es la caída periódica anual de esta proteína. Vamos a ver, señor director, unas plaquitas un poco para repasar cuáles son las funciones, o para qué sirve el colágeno. Salud de la piel quizás es lo que más preocupa, a veces, o más notorio es, el paso de los años, el aumento de las arrugas en el entrecejo, las bolsas, las patitas de gallo, y después obviamente todo lo que es la flaccidez o caída de los tejidos en general. Obviamente evita la pérdida ósea porque, a ver, fundamentalmente cuando envejecemos, la pérdida de colágeno lleva obviamente a que aparezcan dolores en las articulaciones, en los músculos, deterioro ocular, todo lo que es molestias bucales, la pérdida de flexibilidad de la piel. Salud cardíaca también porque el músculo también tiene colágeno en lo que es la sostenibilidad de esa estructura, más allá de los músculos estriados, que son los músculos de los movimientos voluntarios, y por eso este globo, que no era solamente por un tema de cumpleaños, sino en lo que es la formación de las paredes arteriales. Ya hemos hablado en más de una ocasión que el depósito de colesterol, por ejemplo, lleva a un aumento de la fragilidad de la pared arterial, y también la disminución del colágeno lleva de alguna manera a que la pared se vaya afinando, se vaya deformando de las arterias en aquellas personas que encima sumamos una hipertensión, consumamos una diabetes, el riesgo de justamente, bueno, de una alteración en lo que es la estructura de las arterias con las consecuencias que ello puede tener. Vamos a la siguiente placa porque creo que había una más que tiene que ver con el rol, ahí está, del colágeno alivia el dolor articular, digo, por ser un componente importante en todo lo que es esa maquinaria de la articulación, y aumenta la masa muscular, más allá de las células que componen el músculo, como les decía, todo lo que es estroma, o todo lo que es unión o sostén de la masa muscular, tiene fundamental importancia el colágeno. Bueno, obviamente que todo el tema este que siempre venimos hablando de la alimentación, y cómo esta tendencia también a controlarnos, a controlarnos en lo que comemos, como forma de evitar múltiples enfermedades, lleva muchas veces a que haya tipos de alimentos que capaz que empezamos a limitarnos y que de alguna manera también nos perjudica lo que es la generación de colágeno. Obviamente que la gran fuente de colágeno es la carne, carne, pescado, huevo fundamentalmente, porque justamente aporta los 22 aminoácidos esenciales para lo que es su formación, cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando no comemos carnes y queremos suplementarlas de otra manera. Por ejemplo, un plato muy bueno para aquellos que no comen carne, que tienen que tener los 22 aminoácidos para tener unas proteínas de calidad, por ejemplo, es la combinación de lentejas con arroz, por ejemplo, porque ahí te brinda justamente todo lo necesario. Antes, cuando éramos chicos, las abuelas no nos preparaban, ¿se acuerdan? Aquellas sopas que tenían huesos, huesos de pollo, hablábamos recién con Marcelo, el oso buco, con fibras, tendones. Obviamente que eso es un concentrado de colágeno espectacular. Ustedes se acuerdan que cuando se enfriaba aparecía algo como esto, ¿se acuerdan? Mira, acá tenemos, como este slide que me prestó Sofía, esa consistencia gelatinosa que era lo que estaba representando la cantidad justamente de colágeno. El tema es que en este mundo que vivimos, en el cual tenemos que estar cuidando nuestra salud y los niveles de colesterol, si pasáramos todos los días a sopas de huesos concentrados, terminaríamos capaz que con el colesterol por encima de lo deseado. Por eso hay que equilibrar y de alguna manera hay que tender a, bueno, a tener una alimentación variada, con buenas proteínas de manera razonable. Obviamente, carnes, como les decía, pescados, huevos, algo de lácteos, también vegetales como legumbres, frutos secos, seitan y la soja y sus derivados como son el tofu y el tempe, que tienen proteínas de lo más completas dentro de lo que es el mundo vegetal. Si vamos a las fuentes principales, digo, obviamente yo acá no tengo, pero como les decía, carnes de todo tipo y pescados son muy buenas en lo que es el aporte de proteínas y también de aquellos aminoácidos necesarios para el colágeno, porque no es que nosotros comamos estos productos y automáticamente se me vaya el colágeno para las articulaciones y no voy a tener más dolor. O sea, tiene que haber una degradación, una metabolización y después una síntesis del colágeno en el cuerpo que lleva todo un tiempo y un proceso. Otro de los alimentos, más allá de lo que les dije, es obviamente la carne roja, porque tiene buena cantidad de proteínas y es una fuente de colágeno ideal. El pescado, como les decía, sobre todo si son los pescados azules, mejor. Y después acá yo, por ejemplo, le traje un pimiento o morrón rojo y tomate, porque todos aquellos que tienen pigmentación roja, que tienen beta carotenos, son antioxidantes que se transforman en vitamina A y de alguna manera, ralentizan lo que es la oxidación de las células que conducen al envejecimiento. Entonces son un aliado importante en lo que es esto del aporte de colágeno porque contrarrestan de alguna manera lo que es la degeneración de esta proteína. Así que hay que darle al tomate, hay que darle al morrón, a las frutillas, las cerezas y los cítricos. Y curiosamente, por ejemplo, el morrón rojo es bastante rico en cítricos. Y acá también puede ser al limón también, traje un par de kiwis también como una fuente. Y bueno, como les dije, el tomate y el huevito que está por acá, que también tiene una muy buena cantidad de aporte en lo que tiene que ver como quinto elemento, como fuente de proteína y también favorece lo que es la formación de colágeno, el huevo, aparte de aportar vitamina B, vitamina E y también azufre. Y en último lugar, que no los tengo acá, pero obviamente todo lo que son frutos secos crudos y en particular las nueces son muy ricos también en ácidos grasos omega 3. Son antioxidantes también naturales que ayudan a preservar el colágeno. Todo lo que sean frutos secos, digo, tiene grasas buenas, ayudan en la formación de colágeno, ayudan en lo que es el aporte, como les decía, de omega 3. Ojo con las calorías cuando comemos en exceso porque nos pueden llevar a aumentar de peso. Y lo otro que es muy bueno que tengo acá, por ejemplo, son las semillas de lino también con múltiples usos, empanificados, etcétera, que son ideales entonces para su consumo. Y el último aspecto es el que tiene que ver con la complementación. Yo les sugiero distintos tipos de complementos de colágeno. Acá yo les muestro, bueno, algunos que son los que yo debería tomar más asiduamente, pero a veces me olvido, digo la verdad. Pero bueno, les digo por qué, porque esto tiene que estar indicado por profesional. No compren arbitrariamente colágeno. Vean de qué tipo de colágeno se trata. Y una atención muy especial porque en algunos países han surgido algunos preparados que se consumen en barritas o en batidos, etcétera. Mucho cuidado con eso si es que llegan a acceder a eso porque no están tan recomendados y ha dado lugar, por ejemplo, a la aparición de lo que se llama casos de esclerodermia, donde hay realmente procesos inflamatorios importantes justamente a nivel de colágeno por consumir este tipo de productos. O sea que si se requiere de una complementariedad, que seguramente con el paso de los años por lo que vimos y lo que es su disminución gradual se va a requerir más allá de una alimentación variada, que sea por una indicación por un profesional asociado con un nutricionista, etcétera. Digo, pero no improvisen en lo que es nunca el consumo de medicamentos que siempre tiene que estar bajo prescripción. Así que sigan ustedes, chiquilines.